... Iniciamos el último bloque que es el de patología del raquis de columna vertebral. La columna vertebral la dividimos en la academia en dos partes. Una parte la vais a recibir de los neurocirujanos y otra parte de traumatología. Y en la parte de raquis de traumatología hacemos especial mención a dos cosas. Uno a las fracturas y otro a la escoliosis. En fracturas debéis recordar que la fractura vertebral suele ser una fractura por aplastamiento. Y generalmente se aplasta más el muro anterior de la vértebra que el muro posterior que tiene mucha más resistencia. Entre otras cosas porque tenemos los películos, tenemos las apófisis pinosas y un sistema ligamentoso mucho más potente. Podemos tener una fractura vertebral de dos maneras. Cualquiera podemos tener una fractura vertebral si nos caemos desde una altura y caemos de culo. Y sufrimos un mecanismo de compresión de la columna. Pero hay un segundo grupo importante que tenéis que recordar y al que ya hemos hecho mención en las generalidades de las fracturas. Que son las mujeres osteoporóticas, con una osteoporosis no diagnosticada o diagnosticada pero no tratada. Y que tienen gran fragilidad vertebral. En estas mujeres tenemos el problema de que con unas caídas banales o a veces con un esfuerzo al levantar un peso notan un dolor muy brusco y una vértebra se les ha aplastado. La inmensa mayoría de las fracturas vertebrales se asientan en la columna lumbar. Y el grado de aplastamiento de la vértebra nos va a marcar que hacer con esa fractura. Fácil de recordar una regla que es la regla del 50-50-25 para determinar si una fractura vertebral hay que operarla o se puede tratar de manera conservadora con un corsé. Más del 50% de aplastamiento de una fractura requiere cirugía. Más de 25 grados de angulación como veis ahí si marcamos una línea en el platillo superior de la vértebra rota y una en el platillo inferior. El ángulo de confluencia, ese ángulo si mide más de 25 grados requería cirugías. Otra manera de medir el grado de aplastamiento. Y por último, más del 50% de ocupación del canal medular requiere cirugía también. ¿Y cómo hacemos la cirugía? Mediante una artrodesis, mediante una fijación vertebral con esas implantes que veis ahí que se llaman tornillos periculares unidos con unas barras y aportando injerto en la región posterior. La artrodesis da la posibilidad de volver a restituir la lordosis, la curva lumbar normal, para que mecánicamente el resto de la columna funcione bien, quita dolor y permite que no haya ninguna degeneración en ese segmento. Generalmente cuando artrodesamos una fractura se artrodesa la vértebra superior sana con la rota y con la inferior sana y eso no crea generalmente problemas de falta de movilidad. El gran temor que tenemos con una fractura vertebral es que un paciente desarrolle una lesión neurológica. Y en este aspecto tenéis que recordar un mensaje importante. Cuando un paciente tiene una fractura vertebral y tiene una lesión neurológica, la única indicación de realizar cirugía urgente en el acto es cuando hay una lesión neurológica incompleta y que es progresiva. Es decir, el paciente que viene porque ha tenido una caída de esa altura, lleva urgencias y dice que se le están durmiendo los pies y que no los puede mover bien, le llevamos a rayos al cabo de un rato, dice que le está pasando lo mismo en las piernas, en las rodillas, el nivel es ascendente, incompleto, tenemos que sospechar que hay un hematoma grande que está comprimiendo las raíces y ahí sí que está indicado hacer una descompresión urgente de esa columna que está generando ese problema. Cuando hay una lesión completa establecida desde el primer momento, una paraplegia por ejemplo con una sección medular, también tenemos que estabilizar la columna pero lo podemos hacer de manera diferida. Dos, tres días después, cuando se haya establecido el nivel de lesión medular y tengamos un control de resto de funciones. Una imagen rápida para ilustrar algo que muchas veces os preguntáis, en columna cervical. Cuando en columna cervical tenemos una lesión vertebral pura, es decir, que se ha roto el cuerpo de una vértebra, sabemos que si dejamos el cuerpo de la vértebra quieto durante cuatro semanas, hueso con hueso une, forma hueso y forma hueso fuerte y resistente. El problema es cómo dejamos absolutamente quieta la columna cervical durante cuatro semanas mediante lo que veis ahí que se llama halo jacket o halo chaqueta. Es un sistema de fijación en el que utilizamos un halo que va alrededor del cráneo con tornillos que van atornillados al hueso del cráneo. Y eso nos permite, con unas barras que van unidos abajo, un chaleco, permitir que no haya ningún movimiento de la columna cervical en absoluto. Que no haya rotación, que no haya flexión, que no haya extensión. Y eso, que es muy poco sociable, muchos pacientes no salen a la calle hasta que nos lo quitamos, a las cuatro semanas, permite que la vértebra una y que no haya ningún problema posterior. El problema mayor es cuando tenemos en la columna cervical una lesión ligamentosa. Porque las lesiones ligamentosas, intuís que el ligamento no cura bien y en ocasiones tenemos que recurrir a cirugía. Como en el caso que veis en la imagen, a la izquierda, tenéis una radiografía de un paciente que había tenido un asiente de tráfico, que venía sujetándose la cabeza porque decía que cuando soltaba la cabeza dejaba de notar las piernas y no podía mover las piernas. Y venía muy alarmado, lógicamente. Hicimos una radiografía en la que lo único que veíamos anómalo es el aumento de separación en el diente de la apófisis espinosa. La distancia, hazlo a su idea, es mayor de lo normal. En condiciones fisiológicas sabéis que está algo aumentada en pacientes con artritis reumatoide y en personas que tienen síndrome de Down. Pero en un traumatismo tenemos que sospechar, como se confirmó con la resonancia, que ese paciente tenía roto el ligamento anular de la apófisis orontoides. La apófisis orontoides se iba hacia atrás y provocaba la clínica neurológica. En estos pacientes no les pondríamos un halo, porque habría que dejarles toda la vida con el halo hasta fiarse de la resistencia de ese ligamento. Lo que hicimos, como veis a la derecha, fue una artrodesis, una fijación con una fusión C1-C2, que permitió volver a poner la apófisis orontoides en su sitio y ese paciente estuvo asintomático después. Y la escoliosis, debemos recordar alguna cosa breve sobre ella. Hay muchos tipos de escoliosis, pero donde os debéis entrar en el estudio es la escoliosis idiopática del adolescente, típico de niñas más que de niños que vienen a la consulta porque después de una revisión en el colegio les han dicho que tenían la espalda torcida. Recordad que la escoliosis es una angulación anómala en el plano frontal de la columna y esa inclinación anómala puede valorarse en consulta con una exploración y con una radiografía, una teleradiografía de columna completa. Por debajo de los 8 grados, o si la niña o el niño es capaz de en los movimientos de flexo-extensión no tener ninguna curva, hablamos de actitud escoliótica, no de escoliosis verdadera. Pero hay niñas y niños que vienen con una curva importante y que la tenemos que medir y sobre todo tenemos que seguir su evolución en el paso del tiempo. En curvas por debajo de los 30 grados lo único que hacemos es observación. Entre 30 y 50 grados con una curva que progresa hay que poner un corsé y el objetivo del corsé es que no progrese la curva, es frenar la curva porque lo que pretendemos en una escoliosis del adolescente es que la curva no pase de 50 grados antes de completar la madurez esquelética. Si un niño o una niña tiene 30 grados y acaba su madurez esquelética con 30 grados sabemos que en la vida adulta esa escoliosis no va a progresar y no nos va a dar problemas. Pero si el niño o la niña no se pone el corsé y la escoliosis progresa y llevamos a una edad de madurez esquelética con más de 50 grados de curva la curva va a progresar por una cosa larga de explicar el equilibrio de cargas de la columna va a progresar un grado por año durante el resto de su vida y eso sí va a dar problemas porque una niña que tiene 60 grados de curva con 16 años si no hacemos nada al respecto, 20 años más tarde, todavía muy joven va a tener 60 más 20, 80 grados y vamos a llegar a situaciones como estas con curvas terroríficas que pueden afectar la función pulmonar, cardíaca e incluso la vida. ¿Qué hacer con una curva que supera los 50 grados? Hay que operarla y hay que operarla cuando todavía se es joven y toda la espalda es elástica o flexible porque si logramos hacerlo y logramos poner la espalda recta a esa edad no va a haber complicación neurológica en la cirugía, todo es muy elástico si intentamos con 40 años modificar esa curva en cuanto lleguemos unos grados de curva modificada el neurofisiólogo que va a estar haciendo la monitorización intraoperatoria te va a decir o paras o paraplegia las raíces y las médulas no son elásticas y si sigues corrigiendo curva se van a romper a estas edades estos pacientes pueden morirse por complicaciones derivadas de su escoliosis muy jóvenes con 40 a 42 años mirad esta imagen, el pulmón derecho no funciona ya seguro el corazón da arritmias y muchos pacientes mueren por una arritmia grave con esto ya hemos sacado el desarrollo de la asignatura de traumatología a modo de recordatorio final tenéis que pensar que de todo el bloque de la asignatura como decíamos al principio por distribución histórica del examen en el número de preguntas y en el peso específico de cada bloque estudiad y recordad bien las fracturas y sobre todo las complicaciones de las fracturas porque esos dos bloques os van a permitir probablemente responder un 50 o un 60% del bloque general de la asignatura y creo que cubriríais una parte importante del estudio llevando especialmente bien fracturas y complicaciones y por lo demás deseo suerte y ánimo en el estudio hasta la recta final gracias